Hoy vamos a jugar al... ¡Twister! Pero no voy a jugar solo, voy a jugar con mi hermana... ¡Pauca! ¡Hola! El último en caer gana el premio. Vamos a colocarlo para esta coleta, porque te puede tocar pie izquierdo, pie derecho y todos estos colores. ¿Quién empieza primero? ¡Yo! ¡Piedra, papel, tijera! A ver quién empieza primero. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Un, dos, tres! ¿Quién empieza? ¡Marcos! ¡Venga! ¡Marcos! ¡Oh, Raya! Repite. ¡Ya! Mano derecha y negación. ¡Paula! ¡Uy, te da muy flojo! Pie izquierdo en el rojo. ¡Marcos! ¡Mano derecha en el verde! ¡Uy! ¡Pero no puedes levantar la otra! ¿Cuál otra? ¡La primera que te ha tocado! ¡La mano izquierda en el azul! ¡La tienes que dejar! ¡No, mamá! ¡Voy a tocar la derecha! ¡Ah, te voy a tocar la mano derecha! ¡Entonces puedes cambiarla, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, vale, vale! ¡Venga! Pie izquierdo en el amarillo. O sea, el mismo. ¡El mismo pero en el amarillo! ¡Vale! ¡Entonces puedes cambiarlo! A ver, ¿qué le toca a Marcos? ¡Pie derecho! ¡Pie derecho en el azul! ¡Ahí, seguro! ¡Vale! ¡Mano derecha en el verde! ¡Pie derecho en el azul! ¡Vale! ¡Mano derecha en el azul! ¡Vale! ¡Mano derecha en el azul! ¡Pie izquierdo en el azul! Y como ya está, se tiene que repetir Venga, repetimos Mano izquierda en el verde Uy, Marco, te queda solamente el pie izquierdo, eh Venga, Paula Pie izquierdo en el azul Pie izquierdo y mano derecha en el azul Es lo difícil, eh Marco No puedo Sí, venga, yo te dejo que levante la mano A ver cuál te toca Oh, nada, nada, no, te ha tocado la línea Mira, está más, está más Tienes que tirar otra vez Venga, tira con la mano Mano derecha en el azul Venga, vamos Estás un poquito cruzado, ¿no, Marco? Ese pie no tiene libre todavía Venga, Paula Mano izquierda en el amarillo Venga, Marco Venga Marco está un poquito liado Mano derecha en el rojo Uy, no llega No llega Marco Eso es súper difícil, eh Mira, te dejo que te den la vuelta Marco, te dejo que te gires Venga, si te giras Ahí Y el pie derecho en el azul Ahí Mano derecha en el rojo Ponla bien Ahí Mano izquierda en el verde Bien dentro en el verde Pie derecho en el azul Ahí Venga, Paula A ver Mano izquierda en el amarillo Sí, en el amarillo Pero ya está Ahora, pues repite Tiqui, 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 tiqui A ver cuál toca Y un pie derecho en el rojo Venga, tienes el pie izquierdo en el azul Y ahora el pie derecho en el rojo Marco, a ver si te toca el pie izquierdo Porque yo ya en el verde A ver Pie izquierdo en el azul Igual que el derecho Mira, Paula Paula parece una araña Casi, casi que no llega el amarillo Venga A ver Nada, repite Pie izquierdo en el verde Tienes que cambiar Ay Uy, vamos justilla, eh Venga, Marcos Mano izquierda en el rojo Ay Uy, Marcos se están cogiendo A ver, Marcos Venga, Paula A ver, a ver, a ver Mano izquierda en el verde Venga, te tienes que poner de pie ya Ya no puedes estar sentado, eh Que la cosa se ha ponido difícil Venga, ay Marcos, mira Marcos como iba a los pies Cruzado Venga A ver Mira, Paula Marcos, pie derecho No había tocado Tienes que tocarlo, eh, Paula Marcos, pie derecho en el amarillo Venga, vamos Te ha tocado el pie derecho Ya está Ya está, ya vas bien Así, no puedes tocar No puedes cambiar Lo que te toque, te tocó, ¿vale? Venga, Paula Vamos A ver, se caerá Paula Paula Mano derecha en el azul Venga, pues repite Siempre tocan lo mismo, eh A ver Pie derecho en el rojo Ya está En el rojo Poli, venga, repite A ver Pie izquierdo en el amarillo Ahí solamente tienes que hacer un saltito Marcos Vamos Tira A ver Tic-tac, tic-tac, tic-tac Pie derecho en el amarillo Pues tienes que tirar otra vez Venga, a ver Venga, Paula Pie derecho en el verde ¿Y yo? En Marcos Un tic-tac A ver Marcos Ahora Paula Mira Ahora Paula va a tirarlo, ¿vale? Y la próxima vez que tú tires ya No podemos No podemos tener el culete en el suelo Vale, vamos a ponerlo un poquito más difícil Venga Paula A ver Mano izquierda en el rojo Venga Vale Entonces Venga, ya de pie Venga, Marcos Nos ponemos de pie Ponte, ponte Te puedes quitar, te puedes quitar Que empezamos de cero Venga Paula, que empezamos de cero Venga, mano izquierda en el rojo Yo Sí Paula, mano izquierda en el rojo No, no, yo, yo, Marcos Ah, no, te había tocado, sí, 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 te había tocado mano izquierda en el rojo Venga Y ya el culete no lo podemos poner en el suelo, ¿vale? Venga Y no podemos levantar las manos ni nada Que te veo También no es así No, nada De ninguna manera Venga, Marcos A ver Tic-tac, 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 tic-tac Bien, mano derecha en el verde Aquí Ahí Paula No puedes quitar la mano Si la quitas, pierde Era para abajo Pie derecho en el rojo Pie derecho Ahí Venga Marcos A ver Pie derecho en el azul Mira, Gira, mira Gira nos está mirando Ahí, muy bien El culete no vale en el suelo, ¿eh? Venga, Paula Marcos, que te vigilo, ¿eh? Paula Mano derecha en el amarillo Marcos Venga Tic-tac, tic-tac, tic-tac Mano izquierda en el azul Ahí Mira, Marcos Marcos está un poco doblado Venga, Paula A ver Repite Caio en el centro A ver A ver A ver Pie izquierdo en el verde Ahí Todo esto Venga, vamos Mano derecha en el amarillo Pie derecho en el rojo Mano izquierda en el rojo Y pie izquierdo Marcos Ganamos Marcos Marcos ha ganado Choca Choca ¿Con qué quieres hacer la revancha? Con Lucía Lucía Vamos a proponérselo, ¿vale? A ver qué dice Venga, vamos a llamarla Lucía, ven Ahí viene Ahí viene Lucía Lucía, ven Que te vamos a hacer una propuesta ¿Quién crees que ha ganado? ¿Marcos o Paula? Pues sí Marcos Ha ganado Marcos Y Marcos tiene una propuesta Te reto A una revancha En el Twitter Vale Pero no se grabará ahora Se grabará en el próximo vídeo Si os ha gustado Dadle a like, suscribiros Y activar la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!